y qué tal mi gente de calidad musical sean bienvenidos una vez más aquí al canal con una nueva reseña por parte de esta banda de nombre petrol girls es una banda inglesa de punk rock formada en londres en 2012 la banda lleva el nombre incluso de las históricas petrolius traducido obviamente al español como las petroleras eran según los rumores populares de la época mujeres partidarias de la comuna de parís acusadas de incendiar gran parte de parís en una época en la que france estaba siendo reconquistada por las tropas leales a versalles pero la historia queda para otro tiempo porque aquí venimos a hablar de música mi gente y lo que puedo decir lo que más caracteriza esta banda es que son abiertamente feministas son muy directas en su mensaje son muy directas en lo que obviamente tratan por allá vamos por allá vamos así que no os despegues quédate aquí y vamos allá a darle bueno es el tercer álbum por parte de esta banda que tiene de nombre baby son a la vez más contundentes que nunca y más informales que nunca y es una combinación brillante intensamente allá arriba y abajo el álbum evoca la montaña rusa de la existencia femenina y humana que petroler está capturando lo vemos incluso en la primera canción que es una canción de introducción que tiene nombre scrap es un tumulto de ruido antes de lanzarse principalmente a la canción como tal de nombre preachers la letra es casi hablada ya que la vocalista de nombre el ven aldrich se convierte ya en un reto la ira es apetecible cuando petro girls casi se sale de los parlantes y te arrastra a esa ira bien justificada luego después continuamos con la canción field my fire que continúa con la ira de la canción anterior sin embargo no hay indicios del humor irreverente hasta que encontramos la canción baby a heart and abortions por supuesto el humor aquí es apropiado y no oculta la seriedad del problema que no podría ser más directo su mensaje para que te lleves a casa el álbum en sí puedes para el extraño sonar como un disco enojado y ruidoso sin forma de diferenciar las canciones entre sí pero sin embargo si te sientes y escuchas atentamente puedes escuchar los diferentes sonidos que se ofrecen además la ira se rompe un poco con canciones como un secular que es una canción de rock un poquito más suave que todavía explota ya a mitad de camino en todo el disco el enfado de petro girls es bien merecido que no está enojado con el mundo sin importar donde estemos en el espectro político energía descarada de la banda puede hablarle a cualquiera y este álbum demuestra que es fortalecedor estar enojado incluso hasta con el mundo luego después pasamos incluso a la canción fight for all eyes es un ejemplo perfecto de todo esto la canción es casi como un discurso siendo el puente en realidad de un discurso que cubre la violencia contra las mujeres luego después tenemos bailan bad design que sigue y se centra en la violencia policial esta canción es más profunda ya que está escrita después de el horrible asesinato de un caso producido allá en inglaterra por parte que le pasó a una tipa de nombre sarah everard que bueno ella fue una ejecutiva inglesa de marketing de 33 años que fue asesinada por un tipo de nombre wayne couston que casualmente también era un agente de policía que había ocultado el cuerpo el policía trabajaba incluso para la unidad de protección parlamentaria y diplomática la cual posteriormente fue descubierto la canción desecha el humor irreverente para centrarse en la horrible realidad de ser mujer claro está es lo más destacado del álbum porque es muy crudo este álbum está en su mejor momento cuando está más crudo y hay que emitirlo esto también se puede ver en canciones como la penúltima así que en tayar una canción enojada sobre lo agotador que es en mujer en el mundo es crudo y emotivo basta decir dije la palabra crudo pues la vuelvo a decir es crudo y emotivo pero también sabe cuando no ser irreverente petro girls se han basado en sus dos primeros álbumes para crear un trabajo fantástico creo que la ira se brota en las letras y en el sonido y bueno se siente más potente en este tercer álbum que es su mejor álbum hasta la fecha justificando ese mismo sentimiento lo más curioso es que no oculta nada todo es directo no tienes que buscarle una interpretación simplemente los mensajes se van sin rodeos ponen todo sobre la mesa acompañado por supuesto de los sonidos los gritos de la vocalista o sea es una declaración knockout básicamente decirlo es un álbum knockout y bueno mi gente yo lo dejo hasta aquí no olvidar por supuesto que pueden suscribirse al canal darle clic a la campanita para saber todo lo nuevo que se vaya subiendo aquí en calidad musical y no olvidar que por supuesto nos vamos a estar viendo en un próximo 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 vídeo